Hoy estamos haciendo nuestro primer cierre de año de la Escuela de Circo. Son 24 clases que van a estar mostrando a lo largo de dos días, en tres espectáculos de una hora y media por cada día. Muchísimos niños, muchísimas niñas, muchos pibes, muchas pibas, mucha ansiedad, mucha expectativa. Ya hicimos cuatro de las seis, de las seis espectáculos, y están saliendo lo mejor que la otra vez. Es un enorme placer encontrar a la familia, encontrar a los pibes, y que puedan plasmar todo lo que pasó durante este año en estos espectáculos que estamos haciendo. La Escuela de Circo cuenta con una matrícula de 450 vacantes. Pasamos de 150 el año pasado a triplicar la matrícula para este año, así que estamos muy contentos de haber podido comprobar que el Circo José López Suárez claramente es un lugar lleno de expectativas y de gente. Es un número en el que vamos a participar todos, y mucho compañerismo, por sobre todo, y piso, aéreos con tela, trapecios, conjuntos de cosas que vamos a hacer. No, la verdad, muy preparado todo, y estamos nerviosos, pero la verdad, muy felices de estar con todo este grupo que es increíble. Bueno, nos estamos encontrando en la Escuela de Danza, Música y Silco, y me gustó mucho la actuación. Lo que más me gusta hacer es tela, y estuve participando con él y otros amigos más. Chicos, les recomiendo que vengan a la Escuela de Aprender. Esta es la Escuela Municipal de Danza, Música y Circo, en José López Suárez, en este predio escuela, en este parque escuela, que compone junto al natatorio municipal, el campo de deportes del CEMEF y el auditorio Hugo del Carril. Todas las actividades aquí adentro son de carácter gratuito, son edificios construidos íntegramente con fondos propios del municipio de San Martín. A partir de febrero van a comenzar nuevamente las inscripciones para el ciclo entrante del 2020. ¡Gracias!